¡Suscríbete al canal! 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 Fornofren, 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 damos a este Oye Fornofren, pero me duro que tú puedes venir a por mí así como así Dándole la espalda a mi chamuchín Toma, Jeroma, pastilla de goma Uno menos Bueno, una cua menos Esto lo digo, esto se viene en grupo Y se hace rápido Vamos, entre dos o tres Te lía a matar a bichos, porque los bichos no dan experiencia apenas Bueno, no dan experiencia, pero dan una mierda, no importa, es pillar un mar Pero lo que hay Vamos a ver aquí si han salido los bichos O si aquí están, vale, perfecto Es que muchas veces Hay pocos bichos, como haya alguien matándolos Pues no los pillan Encima salen en salir Salen, salen, muy bien Traten en salir Yo y mi habla Que me han hablado, dime Muy bien Puedo que nos acabo de liar Ahora Bájalo, que ya vendrán Tengo que Le he cagado Ahí está Ay, lo que me ha hecho Está mucho, hombre Está caray ya, no te da vergüenza Van a venir, pero bueno Está cara, guapo Muérete de una vez ¡Vaya mierda, no! Va a durar menos que No me bajó Ah, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya me lo he hecho Vámonos Veis, se tarda unos Cinco minutos aproximadamente por 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 campamento Más o menos Y hay muchos campamentos Por ejemplo Yo hice un directo Con Mobyu He sido mi amiguete Que a veces me acompaña jugando Y grabando y demás Y tardamos entre las dos Una hora Y porque, a ver Tardamos una hora Y Un poquito más pues Pero más que nada Porque no Había uno delante de detrás Y nos estaba quitando los bichos Claro, tardaban en salir Pero si Las pillas esto Que no nos vaya a nadie Pues vamos Me lo va a hacer perfectamente Y no hay ningún problema Veis, ya hemos pillado Ya hemos pillado Blue Metal Y Blue Marge Ya tengo 84 El emisor También se pilla También se pilla Y de hecho Creo que incluso Un poquito más rápido Porque no No hay que estar volando Buscando los campamentos Buscando los bichos Tú coges Sale afuera Pero para que sea más efectivo Y más rápido Ahí sí mola Ahí sí mola Ahí con tres Por menos con un grupo De tres o cuatro Para poder ir conquistando Campamentos Porque lo suyo Hay que conquistar Los Digamos Los ¿Cómo se diría? Los grupos de campamentos Del norte Del sur Del Así Para poder Pues Además Mira aquí Vende desde por Uncoin Vende Mierda Que de verdad Que bueno Cada cual puede comprar Lo que le salga De la punta Cipote Kiss Good Merchant General Merchant Nada Vamos a dejarlo también Esto Es una cosa que de verdad No tendría que grabarlo Porque sea Un poco aburrido Porque si no hay PvP en tramedia Pues un poco aburrido En plan grabarlo Porque A vosotros lo que os gusta Es el salseo Lo que os gusta es el PvP Y demás Pero bueno De vez en cuando Me voy a grabarlo Para que veáis Que aparte de que Si hacerlo Es obvio ¿No? Por cierto Me veo muy oscuro Porque no No es puto el foco Pero bueno Aparte de eso Para demostrar Que como se podía Blumar Y como Zorro le podía Blumar Siempre es bueno De vez en cuando Mostrar un poco De PvE De hecho A mí me gusta más El PvE Que el PvP Aunque el PvP Me encanta Pero cuando ya Hay un poco Digamos De nivel Debido Cuando el juego Ya desnivelea El PvP Porque En cuanto Alguien ya tiene Z de PvP Te revienta Aunque sea un manco Aunque sea un manco Un tío Con un Z de PvP Te revienta Y la vida es así Muy bueno Hay que hacer Para que el Z de PvP No te haga efecto Y eso Me dará eso Va a estar dando Por culo ¿Puedo sacar ya La de Magma? Vamos acá Al Summon de Magma Vale Porque Pega más Vamos Hace una Pupa Ahí está Mi Magma Sur A ver A ver tú Pega una hostia Dura De una hostia Se ha reventado Y pues no le he puesto Lo de El Divine Spirit Y Armos Y no Ya Para seguir corriendo Pero hombre Aún no vas tú a mí A atacarme Con la mierda Que vergüenza Otro Ha caído Ya me lo he hecho Muy bien Yo voy a atacar Mis huevos ahí Pero bueno Bueno Chamuchín grande ¿Cuál nombre tenemos Que ponerle a este? A ver El de fuego Chamuchín El de tierra Patuquín El de agua Aguacín Y el de aire Ventolín ¿Cómo le podríamos poner Arde 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 Magma Magmatín O Magmasur No sé Pero Eso es un poco raro ¿No? Tiene el nombre De Pokémon Magmasur Y ataca Con la Con la Canica Y ataca Con la Canica Para que vaya Se ha ido El gilipollas ¿Va mejor? ¿Va mejor? ¡Va! A mi no lo ha hecho bien, que no lo ha levantado a dos Muy buena esa Vale, la fría el párrago Vamos a entregar Ya veis que llevo 15 minutos Y ya me he hecho un doble momento Pero Ya digo, que porque estoy solito y demás Pero esto en grupo se hace muy rápido Este grupo se hace muy rápido Y es bueno venir toda la semana Y limpiar Avis y limpiar Levinzor Para pillar, pues eso, mucho Loomar Y pillando cuanto antes En dos semanas Si, prácticamente, bueno, en dos semanas En una semana te puedes pillar ya casi el equipo entero De Loomar Porque mezclando Levinzor Meclando Levinzor Ocupe Rentus, porque también se suelta Loomar Eh, Avis Eh, Foundry Se pilla, eh Se pilla A Plumar, eh Parece una tontería Pero se pilla a Plumar con eso Es dedicado En un par de días La verdad Claro, si tienes grupo Si tienes una legión o algo Mira, mira, vamos a juntarnos hoy A tal hora En una hora En una hora nos quitamos Levinzor Aproximadamente Y en otra hora nos quitamos Avis O un día nos quitamos Levinzor Y un día nos quitamos Avis Para que no sea muy pesado La verdad que jugar tanta hora Hombre, si estoy en grupo Me divierte Porque se hace todo más menos Más rápido Eh, ríe y demás Pero Coño, estoy abajo Yo digo Solo, pues A veces, pues Raya Cansa un poquito Y demás Vale, ¿dónde sale el agua? Supuestamente estamos en el AVI, ¿no? Como que hay aquí agua Gracias por el que va delante mía Capturándolo de esto También pilla experiencia Pilla también esto Que son los puntos de la Del landing Para ir subiendo el landing Vente al nivel ¿Vale? El todo del landing se mejora Nosotros mismos Haciendo la quake De Pues esto Capturando monumentos Capturando fortalezas Eh, y demás Así como se sube El nivel de landing Es bueno ser pentadero A un nivel entre 4 y 5 Los años Los que tienen a nivel 4 y 5 Pues porque Es la fuerza que está Está ahora mismo predominando Por cierto No he puesto esto No he puesto esto Y tengo que ponerlo No, vamos a dejar Pues ya está Vamos para arriba Sí, porque abajo no es No, abajo no es Aunque ahí abajo hay algo Pero abajo no es Ahí arriba Sí, aquí están A ver Vamos yendo ahí A esta quina Ahí Mi perra Dadrando Cabrona Cuando viene alguien Se pone a dadrar Y da un por culo Da un por culo Que no vaya Eso sí La perra es muy buena Un perrita Pero cuando viene alguien Se pone a la brava Porque es una envidiosa Y quiere ser El ombligo del mundo Y no Y no Y no puede ser Bueno, como veis Se hace muy fácilmente Los campamentos No hay problema No era como antes Que eran élites Ahora es muy fácil de hacer De hecho Es muy fácil también De capturar los campamentos ¿Sabéis? Yo ya lo tengo capturado Pero es muy fácil De capturar Te pone encima de ellos Volando Apunta Lo que sería Al comandante Te lía A Atacarlo Y vamos Y cae en nada Porque el comandante No es ni élite Así que Es muy fácil De hacer los campamentos En el AVI El AVI Suena más complicadito Porque el comandante A veces suena ser élite Incluso los campamentos En el medio Suena ser más complicadito Pero vamos En el AVI No hay problema Encima Si se te pilla El buffo De volar Que te daña En el landing Sin problema Vamos a ver Que tengo Puedo el móvil Haciendo una cosilla Tengo que revisarlo Ataca Vamos a echarle La mierda Esta Esto Muy bien Uy Maduro mío Maduro No hay problema No hay problema No hay problema Pero no hay problema Si doy cuenta La verdad Yo un arro Que cometí Cuando jugaba De primero Con Zorrele Y es que no enfocaba En la esquina De la mascota Pero es que La mascota Quita un huevo La mascota Quita un puto huevo Y parte del otro Y tú Hijo mío Va a sacar Tura ahora se revienta la macota Encima de que la bufeo La bufeo no es porque la haya puesto feo Es porque la he bufeado, le he puesto un buff Una ventaja Este le he puesto El Divine Spirit Armor Divine Spirit Armor O como se pronuncie Yo lo voy a leer Tal cual divine Piri Armor Que da mucho armor Pues bueno Ya llevamos 22 minutos Y hemos hecho este acampamento No está nada mal Porque estoy solo Yo digo que esto son cosas para hacer en party Sobre todo en party que hagan mucho daño En DPS Porque mira ahora Ahora acaba esto Ahora he perdido un tiempo en coger el menú aquí Te hace este Te viene aquí Te hace este Te viene aquí Te hace este Te viene aquí Te hace esto Con cuidado de que haya helios Porque aquí seguramente habrá helios Te viene aquí Te hace esto Y ya te ha hecho todo el acampamento Luego Tiene también para hacerte los artefactos ¿Vale? Este Este Y este Que también dan Blumar Y Blumar Es lo jodido Que te va a hacer Pues con gente Con gente Pues si con gente Pues todo lo hace rápidamente No hay problema Y tal cual Y eso Vamos que Yo lo que voy a hacer Es irme para Para Germaros Germaros No para señor este Para Para Ensar Para Ensar Ya me voy acabando Ya ha 22 minutillos Si como me engrengas otra cosa Me voy a quedar bastante En Levenshort Podríamos ir a echar un nuevo juego A Levenshort A ver como están los acampamentos Porque no Podríamos ir a Levenshort A ver como están Ya que tengo A Magmatin No voy a No voy a desperdiciarlo Sinceramente ¿Tienes un negocio conmigo? Levenshort Come back anytime Combat anytime Combatiramos en otro momento Digo yo Porque combat anytime En otro momento Vale Dame IancingCoin Cabronazo Tu world Esto nada Como tal tema Pues estamos aquí Mira Este es De Rovalaur Podría ir Podría intentar Conquitarlo Y ver como se nos haría El tema Aquí está la distancia Llamada Sky Light Light Game Game Foundry No Sky Foundry Yo me equivoco Y aquí está Y aquí está La de Saurosupply base Saurosupply base Aquí tengo una Una Cue Y la verdad Que no la tengo capaz Sería interesante Que también Aquí está en el medio Porque son muy poquitos objetos Son muy poquitos objetos Pero ahora mismo Únicamente Entremedia Vamos a mirar El campamento Como he dicho antes Aquí es donde siempre vengo yo Cuando Helio Anda por culo A los mitos Siete AVI Equipo Merchant Oh mira Danos Punto AVI Llamar cincuenta y cinco La noticia de Equipo AVI Esto es Equipo AVI Equipo AVI Señor Bueno poquita Veis Este es normalito No es ni siquiera No es ni siquiera Elite Oye pero es duro Tan duro era este Ni polla Me cago La hostia Si es duro Si La madre lo parió N Pues ya estamos A super Buffearlo Joder que duro Veis esta es la gran diferencia De la EVA en Levin Sword Bueno De pillar Blumar en Levin Sword A pillar Blumar en el AVI En el AVI lo que amamento Te lo quitas tú solo Aquí es más complicado Lo bueno es que Bajármelo bajo Si el problema es que Si el tema es que Bajármelo bajo Pero que el tío Maduro que nace Si También No es que si que no Y eso si no se resetea Porque encima Como Tenga la mala suerte De que se resete Epa Sigue corriendo Epa Uff Es duro Si Es duro Es duro Ya veis Que yo no tengo problema Para bajarme el bicho Pero esto es duro Mira que le agota llena el cabrón No por algo es El 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 De aquí Puede salir ahora La cueva para pillar Blumar Que dan Pues cinco Blumar Dan una mierda Blumar Pero bueno Lo que importa es que dan 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 tres Pero la diferencia es que Estas tres Si hacen Entre estos tres campamentos Es si Que no es aquí una cueva No es aquí tres cueva Tres cueva y tres cueva No olvidas Hacemos Tres Seis Nueve Perdón Seis Nueve Y doce cuento Está Casi 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 La de la vi Doce Y dan Tres Dan Cinco Pues dan Cinco Perdón Una Sesenta Setenta Sesenta Setenta Aproximadamente Mi matemática No es fuerte La matemática No es para mí No es fuerte Pero bueno En fin Bueno Vamos a acabar ya por hoy Esta especie De episodio Aprende con zorreles Cómo se pilla Blumar Ya sabéis Ánimo E intentar haceros esto Con un grupo Si hace más rápido Más o menos Y en una semana o dos Pilláis ya el equipo De Blumar Perfectamente Soy Kile B de Pido Hasta la próxima Adiós Más o menos Más o menos Más o menos